Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un marca páginas. Comenzamos. Para hacer nuestro marca páginas voy a utilizar un trozo de cartulina blanca. En mi caso mide 6 centímetros de ancho por 14,5 de largo, pero vosotros podéis hacerlo al tamaño que más os guste. Y además vamos a utilizar unos papeles decorados que son de la colección My Little Christmas de Artemio. Yo voy a utilizar estos dos trozos que tengo por aquí, que tiene una foca y este que tiene los copos de nieve. Pues lo primero que voy a hacer va a ser, sobre la cartulina blanca voy a pegar otro trozo del papel decorado. Lo voy a medir poniendo el papel encima de la cartulina y lo voy a medir a ojo, dejando más o menos unos milímetros, dos o tres milímetros, todo alrededor. Ahora este papel irá pegado sobre la cartulina blanca, pero antes voy a redondearle las esquinas con la Corner Chomper. Se lo hago tanto a la cartulina blanca como al papel decorado. Este paso también es opcional, si no tenéis la Corner Chomper o otra troqueladora que redonde las esquinas, este paso perfectamente os lo podéis saltar y dejar las esquinas cuadradas. ¿Veis? Así. Y ahora antes de seguir voy a entintarle los bordes. Y una vez que tengo los dos entintados, pues lo que hago va a ser pegar uno encima del otro. Pego el papel decorado sobre la cartulina blanca. ¿Veis? Como quedaría ahí el papel ya pegado. Y ahora lo que voy a hacer es, con este otro trozo de papel, voy a recortar la foca. Le voy a dar también un poquito de tinta distrés todo alrededor a la foca para taparle los bordes y unificar todo el proyecto. Y ahora pego la foca sobre el marco de páginas. Mirad. ¿Veis? Vale. Y ahora para terminar le voy a hacer un agujero con la Cropa Dye y le voy a poner un ojal y un lazo. Pues aquí tendríamos ya terminado nuestro marca páginas. Ya veis que manera más sencilla de hacer un bonito marca páginas para regalar durante estas fiestas. Espero que os haya gustado y os sirva de inspiración. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.